Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ukin Ali Taleb y pertenezco al grupo de escritores La Generación de la Amistad Saharawi. En primer lugar, en mi nombre y en nombre de todos los compañeros, pues agradecer esta invitación al Día Internacional del Libro en Eslovenia. Estamos muy contentos de poder asistir y poder participar y sobre todo que mostréis interés por nuestra literatura. Somos un grupo, un grupo de escritores, que tenemos en común nuestro origen, que es el origen saharawi. No todos, o sea, en mi caso, soy hija de una persona exiliada, pero muchos otros compañeros han nacido en la zona ocupada, en tiempo de ocupación. Otros han nacido en el antiguo Sahara español, en el Sahara occidental original, otros en los campos de refugiados saharauis. Pero nos une un mismo origen, que de algún modo todos compartimos el origen saharawi. Somos también muy distintos en cuanto a los estudios. Unos han estudiado en Cuba, tienen una formación de periodistas, como es mi caso también, aunque yo he estudiado en Madrid. Y nuestra literatura comparte una serie de inquietudes que evidentemente todos compartimos. El deseo de volver a la tierra usurpada, a la tierra ocupada en el año 1975 por Marruecos. Y esa idea de retorno más la defensa no de nuestra identidad, nuestra identidad cultural, con todos esos ritos y costumbres que nos diferencian de cualquier otro país vecino. También como rasgo común es que escribimos en español. Siendo un pueblo de origen árabe, en el norte de África, es el único pueblo que mantiene como segundo idioma, junto con el Hassanía, el idioma español. Entonces nosotros nos expresamos en español y nuestros poemas se escriben en español y hablan de identidad y de lo que significa ser un saharaui. Sí, qué más cosas. Participamos en diferentes antologías. Yo, por ejemplo, he participado en la antología de Gain y Sik, la primavera saharaui, que fue una antología poética que hablaba sobre el desmantelamiento brutal que se produjo a las afueras de la ciudad de la Ayun, en la Ayun ocupado, hace ya unos años. Entonces ahí publicamos nuestra... lo que hicimos fue protestar, nuestra protesta por esos hechos. Porque en la zona ocupada, de manera sistemática, se violan los derechos humanos. Y también he participado en esta antología poética que se llama Ber Sáhara, que publicó en el año 2016. Y aquí participamos miembros de la Generación de la Amistad con nuestra poesía. Por otro lado, yo como periodista, aunque también soy profesora de Lengua y Literatura en Institutos de la Comunidad de Madrid, como periodista creamos el blog cultural en el diario El País, un medio nacional, y el blog se titula ¿Y dónde queda el Sáhara? Desde el año 2013 estamos volcando allí. Es un escaparate para nosotros de nuestra literatura, de nuestra poesía, de nuestros textos, de las ilustraciones, así como de un canal que tenemos de videoblog, contando de una manera más amena y distendida los rasgos que identifican al pueblo saharaui. Entonces, junto con los otros compañeros, desde el año 2013 estamos publicando en ese escaparate a nivel nacional nuestros textos. ¿Qué más cosas podría contar de la Generación de la Amistad? En este blog, refiriéndome a este blog, puedo leer el poema que da nombre al blog cultural. ¿Y dónde queda el Sáhara? En España hay una expresión que es ¿Y dónde queda la calle tal? De algo conocido, algo cotidiano. Y también ¿Dónde queda? Es ¿Dónde queda la agenda de la política internacional? ¿Dónde queda el Sáhara? Entonces, este poema, os voy a leer un fragmento del poema, inició, inauguró el blog. ¿Y dónde queda el Sáhara? A un palmo de tu casa cuando ves su perfil dibujado en un mapa. A dos horas de vuelo de España. A un salto enérgico desde la isla más alargada Canaria. A un beso de agua atlántica. En tus ojos, cuando recuerdan, veo el Sáhara. En tu habla, que es mi habla. En las palabras de una lengua que los saharauis aman, tanto como amaba López, Tirso, Calderón de la Barca. Queda a 40 años del final de su historia colonial. A 100 años de historia borrada, olvidada. Queda a pocos pasos de la gente sin memoria. Y a miles y miles de historias de hombres y mujeres que aterrizaron en esas tierras cálidas. Queda lejos de ser una provincia más de España, como lo fue, créeme, en otra España. En tu corazón siento el latir del Sáhara. Occidental, lo llaman. Western Sahara. Marrocos no se llama. Queda muy lejos del vecino que ansía lo que no es suyo. A años luz de distancia. Hablamos lenguajes distintos y no entiendo nada. En sus cicatrices de altos muros y minas me duele el Sáhara. Un Sáhara que sangra. Queda muy lejos de la palabra justicia. A muchos días con sus noches del cabo de buena esperanza. ¿Y dónde queda el Sáhara? Preguntas por romper el hielo. Queda pienso. Aún te quiero hoy y no te quiero mañana. Muy cerca de un dulce sueño que arrebatan al alba. Los políticos de chaqueta y corbata se empeñan en situarla a cientos de miles de kilómetros de distancia. Para ellos me atrevería a decir no existe el Sáhara. Y aún así en mi retina se refleja cada granito de arena de un desierto que se baña juguetón en el océano. Bueno, pues así inauguramos este espacio cultural y titulado hoy Dónde queda el Sáhara. Como digo, en esta antología ver el Sáhara, ver Sáhara del 2016, hay otros poemas que no siempre en mi caso, al no haber nacido en el Sáhara, pero sí que haberlo visitado en numerosas ocasiones en los campamentos del ciudad de Sáhara o en Argelia, pues tengo ese contacto igual que a través del recuerdo de aquellas cosas que me contaba mi padre o los familiares que venían a Madrid de visita. Entonces, mi visión es un tanto distinta a la de los compañeros de la generación, porque yo tengo esa parte saharaui y también esa parte española y porque mi evolución ha sido siempre desde aquí, desde España. Entonces, muchas veces recurro a los temas, pero siempre a través del recuerdo de lo que he vivido desde la adolescencia cuando he viajado y trato temas muy diversos, no solo temas relacionados con el Sáhara, pero al ser algo que está en mí, pues es mi forma también de entender el mundo y la literatura. Entonces, os voy a leer otro poema que se llama Agua, porque en el blog teníamos temáticas diversas y a través de esa temática originábamos poemas diversos, en este caso con la temática del agua. En el desierto, el pueblo saharaui, que es un pueblo nómada, está muy acostumbrado a moverse por sitios tan inhóspitos como pueden ser determinadas zonas del desierto del Sáhara. Entonces, el agua es un elemento fundamental y hay un refrán en Hassanía que habla del agua como algo de lo que no se puede prescindir, que se tiene que llevar y que además es algo que por muchos litros y mucho que nunca debe pesar, no pesa el agua. Es una carga que siempre nos parece ligera por lo necesario que es. Entonces, con este elemento esencial, esencial para cualquier ser humano, pero en concreto para los saharauis, pues hicimos una serie de poemas y os voy a leer el que escribí yo. Agua. El agua nunca pesa en la carga del camello. Me dice al oído una dulce voz de mujer. Cuando el sol amenaza con su aliento cálido y se hace imposible avanzar un paso más, el agua no pesa, no. Cargué entonces mi mochila con agua para el camino y dejé atrás mi camello, dejé también mi jaima. Vestí otras ropas y me calcé unos zapatos nuevos. Me adentré en tierras de alquitrán y lodo, donde los árboles crecen negros y a veces el ruido no te deja pensar. Donde no hay descanso para el viajero y sientes que unas manos te aprietan el corazón y no te sale la voz. El agua nunca pesa en la carga del camello. Oigo entre risas decir a los niños. Avancé entonces recorriendo caminos. Esos zapatos pensé me llevarán lejos. Salté por encima de los pozos de agua, estancada. Me equivoqué, confié, también lloré lágrimas de agua. Pero el agua en mi mochila nunca faltó. El agua no pesa, no. El agua nunca pesa en la carga del camello. Me llegan voces antiguas del desierto del Sáhara y de la montaña verde. No olvides llevar agua pequeña. El agua es vida, te calma, te salva. Agua dulce para curar heridas. Y junto al agua carga bien tu mochila de otras cosas. Las cosas valiosas no pesan. No te arrepientas de dar y ser generosa. El agua nunca pesa en la carga del camello. Y al cerrar los ojos me sumerjo en el recuerdo. Y siento en mi nuca el suave hálito de los que se fueron. El agua nunca pesa, pequeña. No seas tonta, no te arrepientas. Pues este fue un poema también publicado en esta antología y como digo en el blog cultural. Y os voy a leer otro que es una reflexión acerca de la pérdida. Y en este caso se titula Vida. He dejado de buscar tu nombre. Se había instalado en mí, no recuerdo desde cuándo. Quizá desde que la nieve cubría los bancos y los paseos entre hileras de flores era nuestra rutina de fin de semana. Dejé de rendirte cuentas, de comer los domingos, de esperar tu llamada. Me dijeron que la vida pasa y que no importan las palabras. Y así una mañana me arrancaron tu nombre y desde entonces no he vuelto a pronunciarlo. He dejado de buscar tu nombre, porque grito y nadie me contesta, porque pregunto y no hay respuesta, porque el silencio lo llena todo y se ríe de mí sin decir nada. Es solo una palabra, pienso. Y entonces busco entre mis recuerdos y se me escapa el llanto y no debo. Es solo una palabra, pienso. Y te veo bailar en la cocina una suerte de albóndigas y gazpacho, de vino dulce, de risas, y no sé qué hacer con tu nombre. Quiero decirlo y no puedo. De niña me enseñaron a unir sus sílabas, pero nadie me dijo que un día tendría que aprender a dejar de pronunciarlo. A eso nadie te enseña. Eso lo aprendes solo, mejor rápido que lento. Es solo una palabra, pienso. Aprendí tu nombre cuando el mundo era un lugar seguro y las amapolas dibujaban un mar rojo en los descampados y nos divertía hacer ramos de novia con pétalos que se deshacían en nuestras manos y jugar al balón. Entre hierbas, silvestres, abuelillos, espigas y olor a campo. La ciudad lo tenía todo. Tampoco conocías otro escenario. Y de pronto tu nombre, arraigado en mi cuerpo, se me hizo extraño. Nadie me avisó. Lo borraron de mí una mañana, fría como todas. Como si estuviera escrito con mala caligrafía. Como si ya no valiera. Como si se hubiera agotado. Las palabras no pasan, pienso. Pero la vida pasa, me dijeron. Y que el tiempo no espera. ¿Cómo utilizar esta palabra que tanto quiero, que me enseñaron con tanto esmero? No sé qué debo pensar. Este vocablo que me dio la vida, hoy se me hace ajeno. La vida borra con autoridad de un bandazo vocablos de mi diccionario. Me dicen que es una simple palabra, que es sencillo. Mamá, decía ayer. Mamá, no volveré a decirlo. Vida se titula este poema. Y para terminar, en la poesía tratamos temas diversos, preocupaciones que puede tener cualquier ser humano. Y también escribimos sobre el amor. Entonces me gustaría leer un poema más reciente. Escrito hace poquito. Y habla también, pues, del sentimiento tan humano como puede ser querer a alguien, perderlo o añorarlo. Entonces, os voy a leer este poema. El titán olvidó llorar. Y olvidó por extensión tener corazón. Si en una vida acaben cien vidas, el titán lloró amargamente por cada una, pero olvidó dejar lágrimas para la última. Algo se murió en ti, titán. Entonces se enoja y, armado hasta los dientes, lanza rocas. Desata un vendaval y el cielo ruge. Yo busco sus ojos entre el tumulto de huesos de historias e historias rotas. Algo se murió en ti, gigante. Lobo solitario, titán triste. Yo te busco, incansable, inamovible titán. Y sueño con encontrar en ti, en mi búsqueda anhelante, el brillo de una lágrima que te desarme. Bueno, pues con esto tenéis una pizca, un granito, un poquito de la poesía y de la literatura saharaui. Espero que os haya gustado. Os deseo un feliz día del libro a todos. Y muchas gracias por contar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.